buenos días y en que esta es la primera vez que tenemos el honor de tenerlos tenemos ya 15 años al aire en el show de omar y argelia la primera vez es un honor lupe es un honor huele a leyenda esta cabina totalmente es una leyenda bronco oh my god está en shock porque toda la vida hemos escuchado la música de bronco hemos crecido con bronco en nuestros retro jueves ponemos siempre las clásicas que siguen dando esta canción no sé si la escuchan esta canción alguien tiene un audífono por ahí fin de semana que pasaba por la vida de bronco cuando estas canciones llegaron aquí a conquistar a un joven de 15 años imagínense nada más ya tenemos 40 y pico pero teníamos 15 16 años hace 30 años ya de esto vamos a cumplir 37 años 30 y la historia de bronco es maravillosa yo siempre la catalogo como un cuento sacado de un cuento de hadas la historia de bronco como nace bronco bueno nace de una manera muy natural nosotros no hicimos un casting para buscar elementos perfectos caras bonitas cuerpos muy bien delineados aquí tenemos tremendo cuerpo muy naturales gorditos feitos prietitos así como dios nos trajo al mundo y así se escribió la historia de bronco pero esa historia la de bronco lo que cuenta hoy es el hoy y el ahora hay que agregarle capítulos nuevos a esa historia claro y hoy estamos aquí con ustedes de verdad promocionando por primera vez de alguna manera un corrido con bronco un corrido muy usual pero un corrido muy especial que forma parte del soundtrack de la de la música de coco la película de dibujos animados de disney pizarre de más éxito en estos tiempos oye te prepararon bien los de disney te prepararon bien hombre como crees la verdad no se agrada ser parte de esta historia bueno es una película ganadora de un oscar claro dos ganó con la canción también la de remember me y esta se llama el corrido de miguel ribera ribera entonces tú la escribes ustedes la escribieron no se las dieron así es de jose cantoral ok este la verdad disney pensó en un grupo mexicano muy representativo tal vez emblemático y nos honró con escogernos a nosotros y pedirnos que hiciéramos la canción lo cual nos llenó de orgullo y obviamente la canción le pertenece a disney pizarre pero realmente está autorizado para que sea nuestro sencillo promocional acabamos de terminar el video hijo así es acabamos de terminar ya el video este quisimos incluir algunos temas algunas tomas de la película y entonces pues también disney ahí nos autorizó para utilizar algunas escenas de esta bellísima película oye pero que hermoso que ya bronco forma parte de la familia disney verdad digo quien iba a decir que después de tantos años iban a llegar a esta otra empresa de también el tanto prestigio pidiendo a bronco sin buscarlo yo creo que dios sigue bendiciéndonos a nosotros no somos el grupo del momento ahorita en el que en el con el que todo el mundo quiere hacer cosas somos el grupo con mucha historia pero entonces nos sentimos muy afortunados de 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 que sigan sucediendo cosas importantes en el camino de bronco el retorno de bronco está marcado por varios acontecimientos importantes número uno recobramos nuestro nombre legalmente qué bueno fue difícil eso sí complicadito pero valió la pena sí yo creo que hoy la gente nos identifica más la gente lo marca como un regreso a través de bronco a los grandes escenarios el estar en un vive latino en méxico el hacer un primera fila con un disco importante bajo el brazo con participaciones de león la reggae de cristian castro de julieta venegas yo creo que eso fue muy importante estar nominados a un grammy latino y esto pertenecer a una película de disney Pixar creo que qué más podemos pedirle a la vida a un grupo como nosotros entonces hay como una segunda fase de bronco con todo esto que acabas tú de mencionar estos logros en los últimos y con la segunda generación con los hijos ahora sí con tiempos contemporáneos podemos llamarle una segunda una segunda ola una segunda ola preséntanos a tus hijos a ver Lupe preséntanos a tus hijos segunda temporada la segunda temporada oh bronco tupo y no vamos a conocer a la segunda temporada de bronco hola qué tal muy buenos días yo soy René Guadalupe Esparza bajo eléctrico y muy contento de estar acá con todos ustedes hola qué tal yo soy José Esparza soy el guitarrista de bronco y muy contento de estar aquí con Omar y Argel ay qué rico hola amigos yo soy Javier Cantú guitarrista de bronco y saludos ahí para todos eso tú eres hijo de Javier Cantú de Javier eso eres el junior oye veo que salieron a mamá salieron a mamá Ramiro no como presentación pero hay que escuchar su voz qué tal a toda la gente de aquí de Los Ángeles bueno mi nombre es Ramiro Delgado toco los teclados y el acordeón yo creo que pues ya tenemos un buen tiempo juntos aquí mi compañero estamos iniciando en este ámbito con los muchachos yo creo que ustedes se conocen mejor que a sus propias parejas ¿verdad? tanto tiempo tantos años no tanto así pero así Ramiro y Lourdes más que las novias que tenemos qué historia queremos agradecer a toda la gente que nos acompañó en el Staples Center Staples Center estuvimos este sábado pasado recordando a los compas ahí estuvo mi hermana y estuvo de lujo realmente nos sentimos muy agradecidos con todo el público de aquí de Los Ángeles lleno total con Ramón Ayala lleno total tuvimos la el honor de compartir el escenario con el señor Ramón Ayala con la banda Machos con los tiranos con el Coyote con el Coyote también este estuvo muy bueno muy bueno ese show este nos sentimos muy arropados también obviamente por todo nuestro público que cantó todas las canciones de Brombo ya me imagino esos camerinos porque cada grupo tiene como incluyendo a todos los músicos y los técnicos cuánto personal con tanto talento yo creo que este evento ha marcado el reencuentro de nueva cuenta con Bronco con el público de Los Ángeles interesante que retomando el tema de la recuperación del nombre digo porque son las caras son las mismas caras pero qué importante es el nombre Bronco ustedes pierden el nombre por problemas legales o lo que tú quieras se van al gigante de América correcto pero ya recuperan Bronco pero lo que estoy escuchando es por el nombre si la gente decía no son los mismos pareciera eso que fuera muy importante para la gente el nombre de Bronco inclusive a gente que nos miraba en ese tiempo a Choche a Javier a Ramiro y a mí los cuatro Broncos reales los que iniciamos esta historia y nos decían en nuestra cara a alguien me gustaban más cuando eran Bronco que curioso pero son los mismos la ciencia está aquí y como él debía haber muchas personas por eso hoy lo recuperamos para ellos para que se sientan que somos el Bronco obviamente hoy sí realmente no somos los mismos sin duda alguna ahora sí no son los mismos porque ya tenemos aquí a los hijos pero ese Bronco de Javier de Choche de mi compadre y un servidor es el que arropa hoy a este nuevo Bronco reenergetizado rejuvenecido con la presencia de los potrillos y creo que vamos muy bien la gente ya aceptó ya nos aceptó a los muchachos como parte de y estamos intentando llegar a las nuevas generaciones haciendo cosas ¿cómo ha sido eso? ¿ha sido fácil llegar a las nuevas generaciones? no ha sido fácil pero yo creo que los papás han tenido una labor muy importante los papás han fomentado nuestra música a los niños y todo y hoy vemos nuestros conciertos con niños y es complicado Lupe es que la música buena es música buena ese es el secreto yo creo que nuestra música está ahí para muchas generaciones ahora hay que seguir el camino haciendo huellas frescas no podemos quedarnos esclavizados en esa historia que es historia y que es maravillosa y es la que no se arropa y por eso decidieron grabarla de a primera fila el disco porque es una manera de refrescar porque se escucha diferente Bronco en ese disco es la idea a primera fila es como un acústico para que la gente lo entienda de alguna manera así es el primera fila pues esa es la intención de lo que estamos hablando de llegar a las nuevas generaciones de dar a conocer los éxitos de Bronco también como música inédita también pero en este caso los éxitos de Bronco que los escucharan de una manera un poquito diferente algo evolucionado también en cuestión musical intentamos encontrar el balance 50 y 50 de ese conocimiento de tantos años de esa trayectoria musical de Bronco y respetar ese estilo desde luego también fusionando algunos ritmos algunos instrumentos algo más actual que se escuchara de una manera más evolucionada más fresca para todo el público tanto para los fans de tantos años y también para las nuevas generaciones que ya se han ido sumando realmente a seguidores de Bronco me gustaría que escucharan esta canción que viene incluido en el disco de primera fila es el éxito nunca voy a olvidarte pero también Cristian también la cantó la hizo muy grande también la canción pero aquí se reúne Bronco Cristian Castro qué disco Bronco con Cristian escucha esto Argelio el tiempo que duró nuestro amor tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor pero esté donde esté nunca voy a olvidar yo te juro que no trataré de olvidarte si no tienes amor para mí no me importa yo te quiero que maravilla y saber que estos videos en YouTube tienen millones de reproducciones eso también tiene que ser algo distinto para Bronco la nueva etapa de Bronco tener que contar ahora con ese factor las redes sociales y YouTube acostumbrarnos a estos tiempos nos llena de orgullo que una canción nuestra puedo afirmar que es uno de los éxitos más grandes de Cristian eso nos da mucho orgullo a nosotros de alguna manera estar presentes ahí en su historia si los tiempos han cambiado y hay que movernos con los tiempos totalmente si no morimos en el intento estamos en los tiempos nos pueden encontrar la gente claro que sí pues Bronco actualmente estamos muy activos en redes sociales invitamos a todos a que nos sigan a que nos visiten tanto Twitter Instagram Facebook búsquenos como grupo Bronco de hecho les va a aparecer la palomita de que es oficial entonces los invitamos a todos oye pero yo no veo a tu papá haciéndole ahí a las redes sociales yo no lo veo de hecho contamos con redes sociales personales él ya tiene sus redes sociales personales Lupe tienes sus redes sociales y tienes más seguidores que los hijos ¿verdad? obby con una mano amarrada ay con la mano en la cintura dijiste yo les gano estos bronquitos sí por ahí se me vienen acercando ya me estoy preocupando ¿serio? oye pero ¿qué haces para cautivar en las redes sociales? o sea le das un vistazo a tu vida personal ya ves que la gente quiere saber más de ustedes en la vida personal yo te confieso que yo no tengo Facebook solamente buena idea como grupo Bronco pero lo que es Instagram y Twitter sí y comparto con la gente unas cosas que hago afuera en el rancho con los caballos cuando ando corriendo cuando haciendo ejercicio cosas muy ajenas al escenario yo creo que a la gente le gusta un poquito saber un poquito de ello y eso me gusta y creo que la gente ¿qué opinas de los malos comentarios? los haters los trolls que están ahí siempre rondando y criticando a la gente en las redes sociales ¿les contestas? no me gancho jamás contesto inclusive le pongo like y hay una cosa las redes sociales es maravilloso pero a la vez también ahí se atreven los valientes y se esconden los cobardes exacto y no hay manera me gusta tórale pásate lo que no te guste pásatelo de frente y dale vuelta a la hoja no pasa nada o dales un like como le hace Lupe yo lo hago así yo no me gancho es muy raro la verdad la gente pierde de tiempo esfuerzo energía sí sí pero siempre hay alguien hay alguien ahora si es una chica Lupe si es una chica le hacemos like también pues también todo parejo oye y los chicos a ver yo quiero saber cómo es digo se imaginaron que un día iban a formar parte de Bronco o ustedes tenían otra cosa en el panorama de quizás seguir una carrera muy distinta a la de su padre sí no pues mira nosotros hablábamos siempre de que por decir las vacaciones en temporada de vacaciones de la escuela era irnos de gira con ellos ¿en serio? pero que hacían observar o sí observar no pues teníamos ocho años nueve años muy chiquitillos y nos íbamos ahí a acompañar a mi papá muchacho y yo creo que desde ahí siempre siempre nos nos nació esa inquietud siempre nos soñábamos o nos visualizábamos en el lugar de mi papá ¿cuándo te cayó el 20 de que tu papá era súper famoso súper querido mundialmente? yo creo que yo creo que que ahora ya de de adulto este porque pues realmente crecí con eso crecí que íbamos a un restaurante y pidiéndole fotos autógrafos realmente era normal para nosotros pero ya ahora te das cuenta de esa magnitud de la gente el gran cariño que le tiene y que no sólo eso que ahora nos lo transmite a nosotros y también eso nos hace sentir este pues saber en dónde estamos parados y lo que significa mi papá para mucha gente y que es una gran responsabilidad ¿no? de repente un gran compromiso digo a lo mejor un día Lupe dice bueno ya ya me cansé digo ojalá nunca lo digas pero qué tal que les diga a ustedes tomen el legado o sea qué presión y qué gran responsabilidad ¿no? claro este yo creo que es una gran responsabilidad el ya estar aquí este por ejemplo el sábado que estuvimos en el temple center cuando íbamos a imaginar nosotros que íbamos a estar ahí y acompañando a mi papá con bronco este jamás lo imaginamos nosotros nuestros sueños originales que teníamos era algún día tener nuestra propia agrupación como la llegamos a tener y pues andar haciendo giras también como anduvimos un tiempo y tocando puertas por todos lados este pero jamás realmente pertenecer a la agrupación de bronco eso jamás lo habíamos pensado no estaba dentro de nuestros planes pero fueron las circunstancias realmente como lamentablemente ¿y qué siente el papá? ¿se le infla el pecho? mucho se me infla todo no solamente el pecho el 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 por qué los 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 cuando parte choche nos desquebrajamos todo el grupo inclusive Javier decidió retirarse mi compadre Ramiro y yo nos miramos uno al otro ¿de qué hacemos compadre? nos podríamos haber retirado tranquilamente muy agradecidos por todo lo que se nos ha dado pero esta es una adicción es algo con el que no puedes vivir hay dos tipos de artistas el que está enamorado totalmente esto y aquel que lo hace por cierta vanidad por decir ah dinero soberbia, dinero, mujeres si es que logra hacer algo eso ya viene y en cambio lo nuestro es por el placer bronco estamos aquí no por supervivencia estamos por amor a esto le dije a mi compadre vamos a invitar a los potrillos yo confiaba en que tenían los los argumentos para ponerse las botas y sombreros de bronco que comprometen y yo creo que ya ya me dieron la razón ya casi tenemos ocho años juntos ya como hobby ya no fue estoy seguro y me han demostrado que están enamorados de esto al igual que mi compadre Ramiro me imagino que no ha sido fácil tranquilamente tranquilamente pero ustedes van a seguir hasta que el cuerpo aguante así es Ramiro ¿qué te emociona de esta nueva etapa de bronco? bronco 2.0 perdón ¿qué te emociona de esta nueva fase? pues que me emociona todo lo que pasa todo lo que nos sucede alrededor de la vida de bronco que estamos viviendo cosas nuevas como las redes sociales como ver este nuevo público muy joven y yo creo que eso pues es por los chicos que atraen a las muchachas porque nosotros atraemos a las más grandecitas a las doñas pero bueno lo bueno es que tenemos público también pagan su boleto ganamos público de todo entonces estamos viviendo una segunda etapa muy maravillosa muy felices disfrutando la nueva música que estamos haciendo y bueno pues ahora hacer un tema como de coco para Disney pues es maravilloso para nosotros es un pilón muy padre que la vida les ha regalado el corrido de Miguel Rivera de coco lo pueden encontrar en el disco de la película coco bronco ya lo escucharon Lupe dice bronco hasta el final hasta la muerte así es yo creo que se dice por ahí que quien ya fue difícilmente puede volver a ser y tenemos muchos ejemplos de verdad pero yo creo que con trabajo y con dedicación como empezando cada día se logra creo que bronco estamos rompiendo esos estigmas de que no se puede pues con humildad yo digo que nunca se ha ido bronco exacto pero aún hay que seguirle echando y me encanta esa mentalidad Lupe que después de 37 años tú digas cada día es como comenzar una vez más eso es impresionante dándonos a conocer eso es impresionante trabajándole duro bueno muchachos es un gusto saludarlos igualmente que sigue para bronco what's next pues Lupe está en la televisión Omar andan pequeños gigantes ya no la pantalla chiquita que te motivó trabajar bueno me invitaron la verdad al principio sentí cierto temor de sentirme afuera de mi hábitat pero hoy me siento feliz de poder compartir con esos niños maravillosos mis consejos mis críticas sin herir su corazoncito eso es mi preocupación de siempre la verdad inclusive los pensamos invitar a nuestra presentación el 3 de mayo a esos niños que cantan ahí los quiero invitar yo al auditorio nacional a nuestra tercera fecha de bronco del 3 de mayo entonces son detallitos que me da mucho gusto poder hacerlos y esta es la nueva etapa la nueva etapa de bronco todos los consejos que le das a los peques le das a acá a los otros peques ellos no necesitan mis consejos ellos lo han vivido en carne propia saben lo que hay que hacer hay que trabajar esto implica ver los sacrificios y todo y sobre todo agradecimiento y gratitud eso es la principal cosa que hay que tener y no perderla nunca los 2018 pinta bien ¿verdad muchachos? claro que si vienen muchas cosas muy interesantes esperen el nuevo video obviamente del corrido de Miguel Rivera que ya lo grabamos ya está yo creo a una semana dos semanas de salir y también pues bueno visítenos en las redes sociales la serie de bronco bueno la serie de bronco también viene la serie de bronco la serie de bronco exclusiva ¿dónde? ¿cuándo? así es bueno acabamos de terminar ya de escoger ya la productora gracias a Dios desde el año pasado nos anduvieron ahí buscando un par de productoras este y pues bueno que bueno que que les haya interesado el hacer la biografía ahora si llevarla pero espérame ¿actuada? ¿ustedes van a actuar? no pues se va a tratar de hacer obvio la historia de bronco de como se inició entonces se va a requerir desde la infancia de ellos autores más pero cuando ya sea la actualidad ¿ustedes le van a entrar como actores? ¿o no piensan actuar? estamos viéndolo obvio si si queremos hacer la historia a la actualidad o sea que termine a como estamos ahorita pero desde luego que tiene que empezar desde choche de chiquito la historia fantástica llamada bronco inclusive ya grabamos la canción que va a encabezar este esta historia de cuatro caballos que pretendían volar sin tener alas ya me atrapaste así va a ser la serie de bronco hay mucha tinta ahí todavía claro hay muchas cosas hay muchas canciones todavía todavía ramiro gracias lupe gracias muchachos gracias a todo nuestro público pues estén pendientes por ahí con este nuevo tema déjate lo voy a poner el corrido de Miguel Rivera de Coco vamos a empezar a grabar corridos para que estén pendientes eso le van a hacer competencia a todos los que hacen corridos oye Argelia Lupe ya ya está pedaleando mi bicicleta él no está con nada Lupe es muy romántico ahí what's going on brother what's going on que se agarren los grupos que hacen corridos porque llegó bronco con su corrido de Miguel Rivera sí señor es un honor bronco en otro lugar